Hola chicas, bienvenidas a mi canal de peinados Hoy vamos a hacer una trenza con cinta Yo ya tengo la división, miramos este mechón de cabello hacia el lado derecho Vamos a comenzar acá por la oreja a amarrar la cintita Yo tengo esta roja, ya me di la medida Hay que medirla para ver si no se alcanza hasta este lado para tejer Entonces vamos a amarrarla acá en un mechoncito de cabello pegado a la orejita Amarramos la cinta Ya le dejamos un poquito de cinta Que le sale un poquito Esa cintita se la vamos a quitar después con la tijera Vamos a buscar el lado derecho Voy a hacer el cabello a un lado para que se vea bien Buscamos el lado derecho Entonces vamos a comenzar acá Agarramos el mechón de cabello Este mechón, agarramos la cinta en esta posición Que vamos a hacer una trenza de cuatro cabos encintada Agarramos en esta manera Agarramos otro mechoncito de cabello de abajo Lo vamos a pasar por encima del primer mechón Por debajo de la cinta El otro mechón lo pasamos hacia abajo Y vamos sacando cabello de arriba Invirtiéndole al mechón que vamos a pasar por debajo de este mechón Pasamos por encima de la cinta Este mechón va hacia encima Invertimos cabello Invertimos cabello de acá De abajo Lo estiramos bien Pasamos por debajo de la cinta Pasamos el otro mechón hacia en medio de nuestros dedos Y ahí vamos invirtiendo cabello de arriba Lo pasamos por encima de la cinta Este mechón va hacia encima Vamos a invirtir el cabello de abajo Mechoncitos pequeños Y lo pasamos por debajo de la cinta Entonces continuamos Invertimos cabello a nuestros dedos Pasamos por encima de la cinta Este va hacia encima Y ahí vamos invirtiendo cabello de abajo Hacia nuestra cinta Por debajo Invertimos cabello Pasamos por encima de la cinta Este va hacia encima Y ahí vamos invirtiendo cabello de abajo Pasándolo por debajo de la cinta El otro mechón va hacia abajo Le invertimos cabello Lo giramos en medio de nuestros dedos Estiramos bien el cabello Y lo pasamos por encima de la cinta Entonces el otro mechón va hacia encima Y vamos a ir procurando para ir peinando el cabello Para que no nos salga tan despeinado Por debajo Por debajo Agarramos cabello Mechones iguales Estiramos bien el cabello Apagamos el despeinado Invertimos cabello de abajo Lo pasamos por debajo de la cinta El otro mechón El otro mechón va hacia abajo Agarrando cabello de arriba Y estirándolo bien Antes de pasarlo por debajo Así continuaremos esta trencita De arriba Hacia nuestra trenza Vamos a procurar por no dejar cabello abajo Pelitos perdidos Porque en veces si se pierden los pelitos Pero hay que buscarlos Y hay que pasarlos a nuestro mechón Entonces pasamos por encima Este va hacia encima Por debajo Este va hacia abajo Y ya vamos invirtiendo cabello de arriba A nuestra trenza Como pueden ver Acá anda una trenza muy bonita Y una trenza muy grande Ya voy a ir girando mi mano Al lado Arriba Para que no me vaya a salir tan baja Ya voy agarrando más cerca el cabello Para ir apretando un poco La trenza Lo vamos a hacer añadir Era listo Porque me quedó muy pequeño No le tomé bien la medida Perdón Era un poquito más Ahora voy a agarrar Otro pedacito Lo vamos a añadir Amarrándolo Y lo que vamos a hacer con lo que nos sobra Ahora es O la juntamos La pasamos por abajo Y la sujetamos acá por debajo Con unos ganchitos Y ya nos quedó peinado así Y ya nos quedó peinado así